Cuando José Smith era un niño quería seguir a Jesucristo, pero no sabía que Iglesia era la verdadera. Estaba leyendo la Biblia y una de las escrituras decía que le pidiera a Dios. ¿Puedes encontrar la Biblia que estaba leyendo José Smith? José Smith fue al bosque cerca de su casa para orar y preguntarle a Dios a que Iglesia unirse. Y entonces ocurrió un milagro. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se aparecieron a José Smith. Le dijeron que no se uniera ninguna de las iglesias y le dijeron muchas otras cosas. ¿Puedes encontrar el Padre Celestial y a Jesucristo? Más tarde nuestro Padre Celestial llamó a José Smith para que fuera profeta. José Smith tradujo el libro de Mormón por el poder de Dios. José imprimió el libro de Mormón para que muchas otras personas pudieran leerlo y lo compartió con todos y les enseñó acerca de Jesucristo. ¿Puedes encontrar el libro de Mormón que imprimió José? Dios le ordenó a José que restaurara la iglesia de Jesucristo en la tierra. La granja Wigmer en Nueva York es el lugar donde se organizó por primera vez la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Puedes encontrar la granja Wigmer. El sacerdocio fue restaurado por medio del profeta José Smith. Dios envió a Juan el Bautista para dar el sacerdocio arónico a José Smith y Oliver Cowdery. Puedes encontrar a Oliver Cowdery. Más tarde Dios le ordenó a José Smith que construyera templos y restauraran las ordenanzas del templo en la tierra. El primer templo que se completó fue en Kirkland, Ohio. Puedes encontrar el templo de Kirkland. José Smith fue un profeta de Dios y un discípulo de Jesucristo. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte.